Música El tirar es cobardía, no tires bien. Las cobardes, el tirar es cobardía. Música Cada uno pensará lo que quiera, pero es que ha habido de todo para todos los gustos. Sí, este me lo ha hecho mi madre todo, la falda, el corpiño y la enagua, y los de los chiquitines también. A ver, ¿qué hay? Es que solo tiene cuatro mesecitos. Pues por la tarde ya concretamente hay vaquillas por el casco antiguo y ya fin de fiestas ya. La tarde a la noche ya la traca final y fin de fiestas ya, que es el último día de fiestas ya. Música 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 En el invierno se seque, como quiere ser la yedra. Música 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 Un alcorizano, siendo representante y sintiendo el orgullo que se siente siendo alcaldesa de este pueblo, pues es un día especial. Es un día donde afloran los sentimientos y donde, bueno, pues son recuerdos, son vivencias. Desde niño, piensas, cuando tú has sido niño, piensas en aquellas personas que ya no nos acompañan y el resumen es eso, sentimiento y pasión, pues por alcorizano. Muy bien, muy bien, una experiencia muy bonita, a mí me ha encantado. El acto que más me ha gustado, pues el de la taurina, los recortadores, me ha gustado un montón, porque no me gustan mucho los recortadores, nunca voy, y fue la primera, bueno, la primera vez no, pero pocas veces voy y me gustó, no sé. Pues bueno, ya has visto la gente que nos acompaña en un día tan especial como este, el patrón de nuestro pueblo, y bueno, agradecer a las autoridades, a la comparsa de gigantes y agradezudos, a adultaineros, a los vecinos de Alcoriza que han querido compartir este día como todos los años con nosotros, y bueno, es el último día de fiestas ya, acabamos, finalizamos este día. Como siempre, pues acude muchísima gente, la gente joven lleva unos años que también va acompañando cada día más, y no es fácil porque hay que madrugar un poquito, y claro, pues la noche, sobre todo la fiesta, pues sabéis que también se vive mucho de noche, y por lo tanto, pues bueno, compatibilizar todo no es fácil, pero aquí estamos. Por la noche ya a las 11 acabaremos con la traca, y daremos por finalizadas unas fiestas que yo creo que han salido bastante bien, ha salido todo muy bien, hemos trabajado mucho y muy duro, pero bueno, yo creo que al final es gratificante que algo que has preparado con tanta ilusión, pues salga también y la gente se haya implicado tanto como en estas fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!